Bienvenidos a Sonogram. Bien, hoy tenemos una review especial porque la vamos a hacer con un invitado, con un amigo, Guillermo Guerrero. ¿Y qué vamos a presentar? El nuevo pedal de Vos en conjunto con JHS, el Angry Driver. Así que quedaros porque va a ser muy interesante. Bueno, pues aquí estamos con Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, aquí estamos. Encantado de estar con vosotros, por fin. Qué bien, pues me alegro que estés. Vamos a analizar el nuevo Vos en Angry Driver. La verdad que somos afortunados porque somos de los primeros que lo tenemos aquí en España. Son los dos buques insignia de Vos y de JHS. El Vos ha cogido el Blues Driver y JHS ha cogido el Angry Charlie. Y han hecho una colaboración en el 40 aniversario de Vos. Y han hecho un pedal que han intentado hacer un dos en uno. Tanto un pedal como el Blues Driver individual, tanto el JHS Angry Charlie individual. Y luego han hecho dos modos. Uno en serie y otro en paralelo. En serie tiene uno que va dentro del otro, el Blues Driver con el JHS. Y el otro que es el JHS dentro del Blues Driver. Y el formato es el formato de Vos, de la carcasa de toda la vida de Vos. Ahí Vos... Mismo tamaño. No vaya a cambiar nada. No ha hecho ningún cambio y lo que ha hecho es un cambio estético, un poco jugando con el color de JHS. Luego tiene un input de remote que lo que pretende es combinar, intentar jugar un poco. Pero hay una serie de limitaciones que tú, Guillermo, las has visto. Bueno, yo tengo tiempo de verlas y básicamente es que con un remote podemos cambiar entre uno y otro. O sea, tenemos opción A y opción B. La opción B sería básicamente encenderla o apagarlo con el botón, con nuestro botón de toda vida. El caso es que con esto puedes básicamente tener los dos pedales a la vez. Puedes decir, no quiero pedal, sí quiero pedal. Y una vez que quieres pedal, pues con esto cambias a rojo o azul. Es decir, rojo es el Angry Charlie, que es el de JHS. Y el azul sería el Blues Driver, que es famoso por Vox porque lo tiene todo el mundo. Y es un pedal que funciona bastante bien. Pues muy bien, Guillermo. Lo que vamos a hacer ahora es una serie de pruebas. Vamos a ir de menos a más. Vamos a ir de, bueno, en limpio. Siempre. Vamos a ver cómo suena el ampli. Oye, que a lo mejor suena mejor en limpio que luego enchufando el pedal, quién sabe. Bueno, vamos a probar de menos ganancia a más ganancia. Aquí tengo, es un astrato bastante normalita, clásica, vamos. Las pastillas tienen un poco más de salida normal, con lo cual, pues, el box está bastante cabreadito ya. Voy pasando por las pastillas para que veáis. Vale, entonces eso sería el limpio. Ahora con el Cruz. Vale, bastante agudillo. Podemos controlar eso con el tono. Yo lo tengo bastante bajado, de forma que ahí he cortado un poquito más para que no esté tan ofensivo a lo mejor. Vale, entonces sería la posición de abajo de la pastilla bastante aguda. Segunda posición. Responde muy bien a los dedos, ¿no? No solo es... Vale, posición dos, posición tres. Bastante parecido, la cuatro. Vale, y la quinta, que esta es un poco más apagada de lo normal. Aún así suena lo que tiene que suena. Vale. Vale, para todo rollo pentatónico y tal, tiene ese sonido blues típico, ¿no? Está guay. Es por lo que se caracteriza el blues dryer. Yo lo he podido comparar con el original y suena exactamente igual. O sea, es el mismo circuito. Sí, sí. Vamos a verlo ahora ya. Vamos a pasar al rojo. Entonces, como tenemos esto aquí, pues básicamente con este switch, ¿no? Que es bastante barato. Lo venden todas las tiendas. Lo tiene, funciona muy bien. Pues puedes usar muchos más switches. Pero bueno, este te funciona. Entonces, este es el lado de la casa. Pasas al modo rojo, ¿no? Lo tenemos aquí. Y tendríamos... No está mal el ruido. No mete demasiado ruido. Y tiene mucho gain. Es una pastilla de abajo, ¿no? Tiene bastante gain. Y eso que no estoy a tope, o sea, si lo pusiera a tope, que es donde estoy ahora, ahora ya mete un poquito más de ruido. Ahora lo has metido... Apretadísimo. O sea, tienes caña para aburrir, vamos. Y esto es una guitarra con single coil. Sí, sí, sí. O sea, que si coges una Les Paul o algo así, tía las paredes. O sea, tienes gain de sobra. De hecho, a mí me gusta, pues, un poquito menos, ¿no? Así hago... Digamos que para un crunch está muy bien. Para un crunch cañero, me refiero. Para un... Para el rollo hard rock americano y esa onda con muchos medios, pues funciona de no. A mí me flipa. Está guay. Vamos a probarlo... Te voy a pasar una guitarra con handbaker. Bueno, pues he pillado una PRS que tenía por aquí. Esta es una P22. Es una un poco más estándar. Tiene piezo, pero no lo vamos a usar. La pastilla es una limpia, bastante más cálida. No he tocado nada de la amplista tal cual, ¿vale? O sea, que está un poco más crujiente. Pues ahora voy a darle al Blues Driver. Tiene una punta agudilla que a mí personalmente me molesta a veces y tengo que cortarle el tono. Entonces, con el tono cortado, que es como está... De hecho, estaba igual antes con la otra guitarra. Está, yo creo que bien, ¿no? Para la gruncia, estaba bien, ¿no? Para... Es una poco... ¿No? Pero para cuerda saúdo... Vale, para esa onda está bastante bien. Ahora, sin embargo, le enchufo el angry. Le daría un poco más de tono a este. Y no está del todo apretado. Si lo aprieto a tope... Ahí está. Ahí está bastante... Para quien le guste el game, pues tiene game de sobra. Vamos a finalizar la parte de los leaks y tal con la serie de combinado, que tú esa te la conoces muy bien. A ver, entonces, básicamente puedes... Hay un selector que es el modo del pedal, ¿no? Pues básicamente el primer modo, que esto a mí es lo que me interesaba antes de comprar el pedal, ¿no? Entonces quería saber qué es lo que hace realmente este remote. Entonces, en la primera posición, básicamente pasamos con el pedal, activamos y apagamos el efecto. Con este elegimos si queremos azul o rojo, ¿vale? En la siguiente posición, básicamente podemos cambiar igual, lo mismo. Lo que pasa es que uno va antes y otro después, por eso lo llaman así. En la tercera posición, solo puedes cambiar entre nada y el rojo, ¿vale? La cuarta posición es ya azul o morado, que es el nuevo modo que tenemos, que es, digamos, la unión de ambos pedales. El rojo y el azul. Entonces esto es como súper cañero. Obviamente depende de cómo pongas el drive y el tono. O sea, tú puedes poner los tonos bajos, o sea, los drives bastante bajos. Este es el morado, el paralelo. Entonces, tú puedes pasar de aquí a... Súper gay. Tiene todo el game del mundo. O sea, básicamente lo que hace mucha gente, ¿no? Es unir dos pedales para los solos. Y dices, coño, pues con eso tengo todo el game que me falta. A veces quieres en plan... ¿Quieres game para que te salgan bien los leaks y eso? Ahí en grave se ahoga un poco porque al final pasa con todos los pedales. Cuando los unes, digamos que se excede... Es como que se... Demasiado armónico. Exacto, exacto. Hay demasiado de todo y ya se difumina. ¿Cómo lo tenías puesto? Tenía los drives bastante altos. No, pero me refiero a la combinación entre uno y otro. Pues bastante intermedia. Los tonos igual, uno encima de otro. Ah, vale, vale. Y los drives igual. Vale. Podría ir cambiando. Si quisiera cambiar esto, pues... Podría añadir más tono... A un lado. Tiene mucho ruido, como veis. Voy a bajar un poco el game. Sí, es que ya con los dos... ¿Has visto? Si me paso con el tono hay que tener cuidado con este pedal. Con el tono del blues driver. Sí, sobre todo del blues driver. Es peleón. Es especialito. Pero bueno, igual que en el blues driver, igual que en todas las copias que se han hecho, ha pasado siempre lo mismo. Es la parte rara. Vale, entonces, este cuarto modo que tenemos, cambiamos entre el azul y el morado. ¿Vale? Entonces, digamos que quieres tocar esto. En este caso, tengo bastante subido el blues driver, entonces no se nota. Ahora. Morado. Blues. Entonces, el siguiente modo que nos falta sería, pues, el rojo, sería el rojo o el morado. Ya es... Eso es. Básicamente porque quieres heavy metal y heavy metal a tope. Entonces, claro. Entonces, podrías controlar, a lo mejor añadirte, ponerte un clutch aquí. Y quiero más gain para los solos. No sé para qué, pero bueno, más solo, más gain. Pues el morado. En plan... Vale, eso es todo el gain que tiene el pedal, yo creo. Bueno, no todo. De hecho, ahí es todo lo que tiene. Sí, pero ya mete... Too much. Too much. Ahí, entonces, tienes un rockero. Un crunch y un... Vale, podría subir el volumen si quisiera. Solo tenía que subir de aquí el blues driver, por ejemplo. Y tendría lo que consigo. O sea, las posibilidades son bastante amplias. Está bien, está bien. Y nos quedaría el último modo, que es igual, exactamente. ¿Vale? El modo paralelo... Los modos son sobre todo para usarlos sin el remote. El remote te ayuda a combinar entre uno y otro de vez en cuando. ¿Vale? Entonces, el problema de este pedal es que no puedes tener todas las opciones del mundo. O sea, no puedes tener rojo, azul y morado. Esa es la clave. ¿Vale? Bueno, lo que no lo puedes tener es combinarlo. A la vez, me refiero. A eso es. O sea, tú puedes agachar y decir, uy, pum, lo cambias al momento. Exacto. Sí. Para que veas, lo voy a probar. Así técnicamente están sonando los dos a la vez. No uno tras de otro ni suman las ganancias. No van en cascada, ¿no? No son game stages. No van en línea. No van en línea. Eso es. Entonces, va a la vez, simplemente. Para que veáis la diferencia, voy a cambiar en serie y veis la diferencia. Paralelo. Paralelo. Tiene mucha más ganancia porque está sumando. ¿Vale? Paralelo. Siempre sube un poco el volumen. Siempre me ha pasado. Tiene menos ganancia pero más volumen. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Eso ya cada uno lo usa como pueda usarlo. Yo personalmente este pedal lo usaría en un looper, obviamente, y programaría usarlo el rojo o el azul cuando me haga falta. Básicamente con esto tienes tres pedales en uno. Lo más apropiado es usar dos de ellos. Entonces, puedes usar el rojo y el azul, o el rojo y el morado, o el azul y el morado. Son las combinaciones que puedes hacer. ¿Qué te parece, Guillermo, si antes de irnos a tomar unas cañas, unos cafés, nos vamos tocando algo? Yo elijo el que me gusta a mí del blues driver. Tú eliges también tu combinación blues driver. No, 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 no. Tú elías de el No, no, no. No, no, no. No, no sin ans D ¡Gracias! Si te ha gustado este vídeo, pulsa me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Sonobra! ¡Gracias!